¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Total, totalmente Estoy Dice mala elección, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, está haciendo lo del amigo. Era muy importante especificar, la verdad. Sí. O uno. Yo me acuerdo que en su momento alguien pidió... Pidió dinero, me tocó a mí y dije... Una polla te voy a dar dinero. Y le di una moneda de un céntimo. Rallo, bueno, tú querías dinero. Le va a hacer... Ah, tiene granito lo que necesita. Es un normal, espérate. Yo me lleno el inventario, pero de... De lo otro. Es un descanso. Es un... Allí no sé cómo funciona de abrigos de piel y tal. Aquí es carísimo. ¡Dime! Joder. ¡Felio, señor! A tu Esta es la ciudad general Esta es la ciudad fetén Eso o un colgante ¿Qué te sale menos Problemático Al salario Vale, pues entonces Entonces no se parece nada A España, pues Aquí te saldría Mucho más rentable Pillarle un colgante ¿Qué te sale menos ¿Qué te sale menos ¿Qué te sale menos Ah, por cierto En YouTube va a haber un pequeño cambio Tío Voy a subir siempre las Las últimas tres horas ¿Vale? Y cuando me vaya de vacaciones y demás Sí que voy publicando todo en orden Pero creo que va a salir mejor así No se va Yo voy probando Por ahora lo del online Está funcionando Mejor Creo que he puesto la puerta un poco mal Pero bueno Pero bueno Lo de que tapan un Aquí es que todo lo que sea ropa Que no sea sintético Sale por un ojo de la cara No se va a haber Yo la vida Yo cada vez que me levanto de la cama Me levanto de la cama, tío Y a lo mejor está bien en casa Y hace Y ella con el sonido De huesos Es horrible Y le ves la cara La cara de Sueno Es que soy crujiente Nadie me entiende Pero yo soy crujiente Yo soy crujiente Claro Yo vengo así de fábrica Tú estás roto Ojalá No literalmente Pero tú estás roto A ver que pasó No solitary No 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 Gracias por ver el video. ¿Qué coño he hecho con...? ¿Con todo esto? No sé qué he hecho con... No sé qué he hecho con las varas. Pero bueno... No sé qué he hecho con las varas. 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 Gracias. Métete. No tengo drama. Me tendrás que agregar, ¿no? Supongo. Ah, no. Mira, te tengo. ¿Yo por qué te tengo?